Hoy es 22 de junio de 2017. Quiero decirle a todos mis amigos michoacanos y mexicanos, donde quiera que se encuentren, que estoy en perfectas condiciones de salud. Estoy en vías de recuperación por órdenes de los cardiólogos en el lugar asignado. Es el lugar más seguro de todo Michoacán y de todo México. No tengan ningún pendiente, por favor no hagan caso a los rumores que se soltaron desde el día de ayer en la tarde y toda la noche y parte de hoy en la mañana. Quiero decirles que solo son rumores y que me siento en perfectas condiciones de salud y sigo obedeciendo los acuerdos y las condicionantes que me impuso el señor juez del juzgado quinto del distrito de Nuruapan. Y pues gracias por todo su apoyo moral, por todas sus muestras de cariño y de afecto que me han estado llegando desde ayer a las 4 de la tarde hasta hoy a las 12 del día por la situación del rumor que se suscitó el día de ayer. ¡Gracias!